Hoy hablaremos del nuevo antagonista que se integra a Primero Tú. Hola mis queridos tlawicolers, la nueva comedia romántica que prepara el productor Carlos Bardazano, sigue juntando a su elenco, ya que en el mes de noviembre comienzan con las grabaciones. Esta historia lleva el título tentativo Primero Tú, que está protagonizada por Dulce María y David Cepeda, actores confirmados de manera extraoficial. Ahora se ha dado a conocer al que será el antagonista principal de esta historia, y él es el experimentado actor Alexis Ayala, quien viene de una gran racha actoral, porque ha estado en una tras otra telenovela, esto luego de un largo retiro por motivos de salud, siendo del 2018 al 2019 su regreso en Amara Muerte, de ahí dejó pasar unos meses y se ligó a quererlo todo, del 2020 al 2021, de ahí no dejó pasar mucho tiempo y ese mismo año 2021 ya estaba como protagonista de Si Nos Dejan, y este año 2022 no fue la excepción, porque comenzó a convencer la ausencia y de ahí a unas semanas de haber finalizado grabaciones, ya está listo para ser el nuevo villano de Primero Tú. Cabe mencionar que esta será la tercera vez que trabaje con Bardazano y W Studios, porque la primera fue en Amara Muerte, la segunda en Si Nos Dejan y ahora con Primero Tú. Dime, ¿qué te parece que se integre Alexis Ayala? ¿Y ya esperas con ansias esta telenovela? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!